tube radio the pop culture radio station radio that doesn't suck 98.5 suscríbete al canal y activa todas las notificaciones si no viste este vídeo de noticias utilice el link que aparece en pantalla pues resulta que otro juego clásico va a llegar a la pantalla grande el cubo de rubik va a tener su propia película por el momento vamos a llamarla rubik la película por el momento hay muy poca información porque el proyecto aún está en sus etapas iniciales por esa razón no se menciona nada sobre la trama el reporte indica que también se está trabajando en una serie al parecer va a ser un show de concurso sobre el famoso juguete quizás empiecen a televisar el campeonato mundial del cubo rubik la película podría tomar varias direcciones tal vez decidan hacer una versión animada al ego le ha ido bastante bien en ese formato quizás adapten la caricatura ochentera alguno de ustedes se acuerda de la caricatura de rubik el cubo mágico según recuerdo esta caricatura era protagonizada por niños latinos creo que se llamaba la familia rodríguez ellos se encontraban un cubo de rubik que se le había caído un mago muy malvado cuando ellos lo arman el cubo cobraba vida y se dan cuenta que es un ser mágico con grandes poderes que por cierto era muy simpático y a partir de ese momento él les ayuda a resolver sus problemas diarios y evita que el malvado mago los atrape ya ustedes me dirán si estoy en lo cierto pero creo que la caricatura era parte del segmento de la serie de pacman la serie animada fue producida por ruby spears productions este estudio también hacía las caricaturas de superman de scooby doo de alvin y las ardillas y de tondar el bárbaro entre muchas más de hecho recuerdo una caricatura de ellos que era protagonizada por un esqueleto un pequeño niño lobo y una calabaza pero no me puedo acordar cómo se llamaba y me encantaba así que si alguno de ustedes recuerda el nombre de esta caricatura por favor pongan en los comentarios y de antemano gracias otra cosa que recuerdo de la caricatura del cubo mágico es que el tema de la serie era interpretado por menudo una boy band puertorriqueña muy famosa en aquella época de ahí salió ricky martin esto es como referencia para aquellos que no sepan de lo que estoy hablando sin duda una versión animada de este juguete podría dar paso a una franquicia sin embargo también existe la opción de que sea una película live action que cuenta la historia de origen del juguete si es así pues sería casi una película biográfica de erno rubik él fue el que construyó el primer cubo para enseñarle a sus alumnos de arquitectura sobre el uso del espacio el invento se convirtió más tarde en el cubo rubik cuando fue comprado por ideal toys y lo demás es historia como puedes ver esta opción es autoconclusiva por lo tanto no tiene potencial para una franquicia así que podemos especular que rubik va a seguir el ejemplo de las películas de moji playmobil y lego continuando con más noticias lamentablemente muere tanya roberts a sus 65 años roberts participó en la serie de edad 70 show ella interpretaba a la madre de dona y también fue una chica bond en la película de la mira de los asesinos también fue un ángel de charlie e interpretó a china la reina de la selva y salió en las películas del señor de las bestias en otras breves noticias patty jenkins ha revelado que el tratamiento de la historia para rock squadron está casi completo aunque los detalles de la trama son escasos sabemos que al menos una persona sabe algo chris pine reveló que jenkins le contó la historia de su película y dijo que la cinta tiene el potencial para convertirse en una de las mejores entregas de store wars por cierto él aclaró que fue una charla entre amigos él no está involucrado en la película al menos por el momento y ya que tocamos el tema se reporta que la serie del mandaloriano fue la serie más pirateada del 2020 con esto termina la racha de game of thrones juego de tronos fue la serie más pirateada por siete años consecutivos pero tras su final era obvio que tenía el tiempo contado y ahora el trono le pertenece de mandalorian a continuación te comparto las 10 series más pirateadas del año pasado en segundo lugar tenemos the boys y después le sigue westward vikings star trek picard ricky morty the walking dead the outsider arrow y la serie de flash por otro lado steven soutenberg prepara una secuela espiritual de contagio durante el episodio del podcast de happy sad confused reveló que ya está trabajando en una película similar a contagio aclaró que las películas no estarán conectadas porque se desarrollan en contextos diferentes esto se puede interpretar a que su película va a tratar sobre otro virus mortal la película de contagios seguía los esfuerzos de diversos médicos de centros para el control y la prevención de las enfermedades y la oms en su lucha para frenar a un virus desconocido una situación que parecía de película y una década después estamos viviendo parte de esa historia aprovecha este momento para decirte que la cbs ya estrenó the stand con un elenco de lujo en la serie sale whoopee wolver james martin alexander scargar nad wolf heder graham y amber heard por cierto los fans de johnny depp sabotearon la calificación de la serie por la presencia de amber heard ellos utilizaron los sitios de rotten tomatoes y metacritic para expresar su enojo y sabotearon la serie de la cbs con puntuaciones muy bajas y eso los puso en contra de los fans de stephen king que defienden la nueva adaptación yo acabo de ver el primer capítulo y la verdad planeo continuar viéndola aunque tengo que reconocer que me sentí sumamente incómodo porque el apocalipsis inicia con una pandemia mundial causada por un tipo de influenza mortal sin embargo ese sentimiento evocó lo mismo que siento cuando leo una novela de stephen king y por muy incómodo que sea me agradó por otro lado el reboot de gossip girl comparte las primeras fotos oficiales de su elenco junto con una descripción de los nuevos personajes en ellas podemos ver a julian calloway que es interpretada por jordan alexander ella será la más influyente de todas por otra parte kate keller va a ser interpretada por tabi gibenson a ella la moverá la ambición mientras que a keno aki menzies va a ser interpretado por evan mok el ser el más inocente de todos otto berman cuarto será el más privilegiado del grupo y max wolf solamente lo definen como el más libre de todos por último tendremos a audrey hub ella va a aportar la gracia y la elegancia mientras que luna la que sion moreno será referente del estilo y el personaje de monete han que es aban smith será la más poderosa y soy a lot que es winnie pick será una chica con mucho criterio y un punto de vista muy especial como puedes ver hay mucha diversidad en el elenco entre ellos destaca la participación de la actriz trans mexicana sion moreno a quien pudimos ver en la serie de control z por otra parte muchos fans de la serie original están emocionados porque hbo no ha desmentido la posibilidad de que podamos ver la aparición de algunos de los personajes originales como blair serena nate o dan en su versión adulta en forma de cameo porque a pesar de que la serie se está vendiendo como un reboot realmente es una continuación renovada es decir es una nueva historia con nuevos personajes pero ambientada en el mismo universo de la serie original pero varios años en el futuro ahora los rumores de gossip girl van a estar enmarcados en un contexto más actual ahora las redes sociales van a ser de vital importancia para expandir los secretos y los rumores de la chica indiscreta por ahora hbo max no ha confirmado la fecha de estreno no les voy a mentir este es uno de mis gustos culposos a mí me encantó la serie de gossip girl me la vi completita y sigo enamorado de serena quiero saber si alguno de ustedes comparte este gusto culposo espero que sí sea porque no quiero que me vayan a cancelar por haberla visto creo que gossip girl representa para una nueva generación lo que para nosotros representó beverly hills allá en los 90s continuando con más noticias se reporta que jody whitaker podría abandonar la serie de doctor who cuando menos así lo asegura daily mirror según ellos la salida de whitaker es un secreto bien sabido entre el staff de la serie a pesar de que no ha sido confirmado públicamente variety se tomó el tiempo para contactar a un vocero de la bbc para preguntarle qué tan cierto era este reporte la respuesta de la cadena fue la siguiente no comentaremos sobre ninguna especulación sobre el futuro de jody en la serie a pesar de esta negativa los rumores sobre su salida toman más fuerza y los fans ya se están preparando para una nueva regeneración si esto es cierto entonces esa escena debería ser filmada en algún momento de los próximos meses variety también trató de ponerse en contacto con jody pero la actriz prefirió mantenerse apartada del tema en días pasados especuló que el nuevo doctor será parte de la comunidad lgbt y esto abrió un gran debate recordemos que la diversidad y la representación son temas muy actuales pero por el momento la bbc no ha anunciado nada así que no entremos en polémicas ahora te pregunto si te gustaría que el doctor volviera a ser hombre o te gustaría que regenerará nuevamente en una mujer y aprovechando dime cuál es tu doctor favorito el mío es el onceavo mad smith me volvió todo un jubia a continuación voy a hablar de cobra kai con spoilers si no has terminado de ver la tercera temporada brinca el minuto que aparece en pantalla pero hazlo ya porque tengo que continuar realmente es increíble como esta serie ha logrado continuar con las vidas de daniel arruso y johnny lawrence y esta temporada sorprendió porque trajo de vuelta a otros personajes del pasado como ali mills a kumiko ya chosen y el final es una clara referencia a terry silver del karate kid parte 3 en una reciente entrevista le preguntaron a todos los productores de la serie si existe la posibilidad de que ali regrese en temporadas futuras y ellos respondieron la pregunta sin responder porque lo único que dijeron es que no descartan la posibilidad de que cualquier personaje del miyagi verse podrá entrar y salir de la serie de forma habitual por lo tanto aunque no confirmaron que ali volverá le dejaron la puerta abierta se espera que tomas y an griffith aparezca para la cuarta temporada si la tercera película va a ser una gran influencia en la temporada 4 quizás también puedan incluir a los personajes de mike barnes y jessica andrews y quizás todo esto conduzca a regreso de hillary swanck como julie pierce a pesar de que esta película se siente un poco más ajena a la trilogía original ella es parte del legado del señor miyagi y sería grandioso verla junto a daniel san me gustaría saber si compartes esta opinión y en el universo de superhéroes siéntate porque esta noticia garantiza un ergasmo en 8 de cada 10 fans sigue saliendo más información sobre los planes a futuro de dc films el sitio de movie web está reportando que robert pattinson no va a ser el único batman porque dc films planea dos franquicias diferentes de batman de manera simultánea esto fue revelado en la entrevista que le hizo el new york times a walter amada ahí confirmó que se traerá a un nuevo actor para reemplazar a ben affleck en el dc extended universe mientras que pattinson seguirá interpretando a superhéroe en sus propias películas el presidente de dc resaltó que son los primeros en intentarlo es por eso que nosotros vamos a llevar a dos batman diferentes a los cines de forma simultánea y aclaró que no les preocupa que existan diferentes versiones de sus personajes porque saben que su público es lo suficientemente sofisticado para entenderlo ahora estábamos asumiendo que estas dos versiones de batman serían la de robert pattinson y la de ben affleck pero no olvidemos que michael keaton también va a volver a interpretar a batman en la película de flash afortunadamente nos vamos a evitar esta confusión porque brooke barnes el autor del artículo del new york times lo acaba de aclarar él acaba de confirmar que amada se refería a los batman de keaton y pattinson así que parece que en el futuro keaton y pattinson serán nuestros batman y ambos van a llevar el manto del murciélago en dos tierras separadas en el universo de dc sobre qué pasará con ben affleck bueno probablemente significa que ya terminó como batman porque es obvio que la película de flash lo va a cambiar todo quizás cuando regresemos del multiverso las cosas hayan cambiado pero no debemos de descartar que exista la posibilidad de que regrese en algún momento porque gracias al multiverso eso sería posible sinceramente no es sorprendente que dc films decida hacer esto porque con la película del joker se dieron cuenta de cuánto dinero pueden ganar con historias independientes además eso no impidió que sigan haciendo referencias al joker de leto además este va a regresar en el snyder code de la liga de la justicia obviamente algo parecido está sucediendo en marvel y es la razón por la cual toby mcguire y andrew garfield volverán como versiones alternativas de peter parker en spider-man 3 pero a diferencia de dc films marvel solamente está reconociendo las franquicias anteriores utilizando los actores que salieron en ellas pero solamente va a haber una película de spider-man y esa es la de tom holland en cambio dc quiere que dos versiones diferentes de batman lideren sus propias seres de películas sin conexiones aparentes entre sí basadas en la misma idea del multiverso ahora en este momento estoy monitoreando todo lo que está pasando en twitter y muchos de los usuarios dicen que no creen que vayan a poner a quito como el batman del dc extend the universe porque no tendría sentido sobre todo por la edad que tiene quito estoy especulando pero si mantienen al personaje dentro del dc extended universe esto significa una sola cosa y la verdad significa que tendríamos a batman beyond batman del futuro que es algo que nosotros que los más hemos querido desde hace mucho tiempo que perdí compostura pero la verdad me encantaría ver a terry mcginnis en el manto de batman porque esa historia es increíble pero lo vuelvo a repetir esto viene de mi ronco pecho así que estoy especulando pero si quito se queda como el batman del dc extended universe solamente puede significar una cosa que batman del futuro está en nuestro futuro por otro lado daniel richman afirma que toby mcguire ha adoptado un comportamiento de diva y está exigiendo más dinero y un aumento en el tiempo de pantalla supuestamente está pidiendo 15 millones de dólares y esa es una de las razones por las cuales todavía no se cierra el acuerdo como lo mencioné anteriormente yo ya no sé qué creer porque por un lado el rodaje de la película comenzó en noviembre y es muy extraño que aún estén tratando de fichar a más actores claro eso se puede justificar fácilmente porque está más que obvio que muchos de ellos solamente van a aparecer en forma de cameos o en algunas de las secuencias de la película se supone que el multiverso es una parte importante de la película entonces garfield y maguire están en el guión pero suponemos que tienen algunas alternativas o un plan b por si ellos no aceptaban aunque sería grandioso verlos fácilmente pueden ser reemplazados por otras versiones del spider verse quizás no tendrían el mismo impacto pero harían que funcionara el concepto del multiverso esperamos que esto se aclare pronto porque al igual que ustedes muero por ver ese tráiler y pues no podemos enojarnos con maguire porque él está tratando de conseguir el mejor trato a final de cuentas ya no es una estrella de moda pero aún así sabe que su cameo participación va a generar mucho dinero por otro lado chloe sao la directora de la película de los eternos explicó que kevin faggy logró encajar a los personajes en la continuidad del ucm esto va de la mano con lo que se dijo en la presentación del día del inversor de disney ahí faggy reveló que este nuevo equipo de superhéroes del universo cinematográfico de marvel estaba formado por varios antiguos extraterrestres que han estado viviendo en secreto en la tierra durante miles de años pero que tras los eventos de vengadores endgame se ven obligados a salir de las sombras para reunirse y detener a los debiants el enemigo más antiguo de la humanidad por cierto estamos a 10 para que la serie de wanda vision se estrene en disney plus y elizabeth olsen reveló cuáles van a ser sus nuevos superpoderes y lo mejor de todo es que ahora los poderes de scarlet witch van a ser exactamente igual a los que vemos en los cómics así que como lo vimos en el avance ella va a poder doblar la realidad a su antojo y el día de hoy la serie de wanda vision está en las tendencias porque se acaba de anunciar que va a tener nueve episodios por lo tanto si la serie va a comenzar el 15 de enero va a terminar el 12 de marzo una semana antes del inicio de la serie de falcon y el soldado del invierno que llega el 19 de marzo aprovecho para decirte que la serie ya tiene sus propios emojis en twitter para poder utilizar los emojis tienes que utilizar los siguientes hashtags wanda vision wanda da vision y wanda maximov a propósito ya que estamos hablando de las series en disney plus morphy multiverse está asegurando que el actor elaya richardson se unió al elenco de la serie de falcon y el soldado del invierno según ellos él va a aparecer en dos episodios y la página de imdb de richardson lo muestran el papel de ellie bradley que es el alter ego de patriot el líder de los jóvenes vengadores morphy multiverse resalta que los perfiles de imdb se pueden editar de forma anónima por lo que nos piden que lo tomemos con reserva sinceramente no estoy muy familiarizado con los jóvenes vengadores pero creo que el haya es el nieto de otro soldado a quien se le dio el suero del súper soldado antes de steve rogers y creo que para imitar las habilidades de su abuelo comenzó a tomar hormonas de crecimiento mutante y en una batalla fue herido y recibió una transfusión de sangre de su abuelo y ahí fue donde obtuvo los poderes sobre humanos ya ustedes me dirán si estoy en lo cierto y por último si esta es tu primera vez en el canal tienes que saber que yo soy uno de ustedes un verdadero fan por eso en el día más brillante en la noche más obscura ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen el canal se suscriban a él sean excelentes unos con otros y volveré con más vídeos que el hype te acompañe gracias por quedarte a la escena después de créditos ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca nunca se equivoca y la pregunta de este vídeo tiene que ver con la serie de doctor who porque soy muy fanático y quiero saber de qué trata esta nueva regeneración así que o gran oráculo que ves más allá de lo evidente el próximo doctor who después de whitaker va a ser hombre y la respuesta de nuestro gran oráculo es puedes estar seguro que así será muy bien así que bueno ya lo oíste si eres fan de doctor who dime qué te parece que la nueva regeneración va a regresar a ser hombre así que nos vemos en próximos episodios y cuando digo próximos episodios quiere decir que nos vemos mañana porque aquí hacemos vídeos diarios todas las noticias importantes aquí están para ti con cariño así que nos vemos hasta mañana